de vela, es una mordelona, ay vela, está hecha una guaposa hola hola, bueno hoy quiero mostrarle a mi vela ya con seis semanas hoy que cumple seis semanitas, mírela, qué bella está mi vela y quería mostrarles la comidita que le doy, las cositas que le he comprado, que han llegado nuevas, eso lo había dicho en el primer video, bueno primeramente esta era la comidita que le estaba dando, mira la pueden ver aquí, esta comidita se la agregaba con agua, con bastante agua, para que ella tomara agua porque ya le digo, está muy chiquitica hoy que cumple seis semanas y ya esta se la voy a seguir dando, pero ahora le cambié porque ustedes saben que bueno como a nosotros también nos gusta el cambio de la comida, la misma comida siempre aburre, le empecé a dar esta comidita que le compré que es de pollo miren, déjame abrir aquí para que vean, ella se la come muy bien, le gusta mucho ya esta no se la estoy ligando con agua porque ya le puse su agüita, mirenla aquí, que no pude aguantarme para ponerle su vasita de agua que le compré por Amazon este recipiente de agua me gustó mucho porque si pueden ver, aquí ayuda a que se mantenga el agua, no le falte el agua si ustedes van a estar fuera de casa por lo menos una o dos horas o más, ahí va a tener agua, no le va a faltar el agüita mira a ella le gusta aquí el agüita, lo que tiene miedo Vela entonces aquí también tenemos que le voy a mostrar ahora su nueva camita que le dije que ella se la había comprado provisionalmente vamos a verla, a ver Vela, vamos aquí Vela, póngase aquí tiene hambrita, ahora le vamos a dar la papa compré una cajita que sale súper económica porque si la compran una a una sale un poquito más cara y trae seis de pollo y seis de res y mira que casualidad, trae la misma, el mismo nombre, la marca es Vela el mismo nombre de mi adorada Vela parece que son muy ricas porque a ella le encantan le gustan mucho y son suavecitas, son para así, para más chiquiticos, cuando están así de bebé se las recomiendo mírenla aquí marca Vela vamos a echarle un poquito de comida, miren el platico que le compré también que dice princes, princesa porque ella es mi princesa es súper cariñosa le digo que que cuando tengan su perrito de verdad que no se van a arrepentir porque es súper cariñosa miren, ella ahí tiene hambrita ella va a comer, ¿qué le hago yo? le hago así se la corto así un poquito es blanditita por eso es porque es para bebé para pupis ella le encanta ahí está comiendo ahora le voy a mostrar la camita que le compré que yo estoy que no se la ha armado mira cómo come a ella le encanta es con sabor a pollo bueno, como le había hablado de la camita mira, ya me llegó la camita de Vela está preciosa estoy enamorada de ella miren, vamos a armarla aquí es así estaba doblada ahí ahora vamos a a ponerle aquí su colchoncito miren qué rico el colchoncito es bien doble es decir que ella va a estar ahí súper cómoda Vela, tu nueva camita ella no la había visto fíjense que la dejé para mostrarla Vela, su camita mira, una princesa miren qué cosa más linda con su juguetico hoy le tengo que ir a comprarme un juguetico y le compré también una colchita para que no pase frío aquí se las voy a mostrar bueno, vienen tres dos más de repuesto con su colchita vamos aquí vamos a mostrarle aquí a nuestros amiguitos venga cómo tú vas a dormir allí así de rica miren miren qué cosa más rica así tú vas a dormir allí así mamita claro, ahora tú no tienes sueño todavía ahí con su colchita está preciosa estoy enamorada de su camita de todo está bien linda miren ella ella es muy cariñosa súper cariñosa Vela es bien cariñosa súper cariñosa Vela say hi 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 what porque me muerde niña porque me muerde así bueno eso es lo que le quería mostrar de ella cómo va creciendo como le dije toda la semana le voy a hacer un videíto para que vean cómo va creciendo miren ya su pelito cómo está qué lindo ya va creciendo y ahorita tengo que peinarla déjenme mostrarles que le compré estos pads que son para que ellos hagan su pipi y su caquita están súper buenos tienen unas pegas en las puntas tienen cuatro pegas que se pegan allí y ellas no lo pueden mover es decir que no tienen necesidad de comprarlo otro plástico para ponerlo allí es más cómodo así ya se pegan abajo y lo quita fácil son bien fácil de quitar son súper buenos déjenme mostrarles uno para enseñarles cómo son las pegas mírenlos aquí ya vienen con eso miren estas lo traen las cuatro puntas acá abajo son súper cómodos y ellas bueno vamos a mostrarles allí para que vean cómo ellas han adaptado muy 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 bien a sus pads ya se está con seis con solo seis semanitas déjenme cogerla no hace que la está tan chiquitica con solo seis semanitas miren cómo se ha adaptado a hacer su su pipi ahí en los en los pads súper estoy súper contenta con ella ella duerme toda la noche estamos encantados con Bella es súper qué inteligente mi niña ya ahí entró bueno déjenme dentro de unas par de semanas voy a empezar a hacer el traine afuera por eso le estoy haciendo ahora este pequeño traine aquí para que ella no se llene toda de orina y esas cosas pero dentro de par de semanas voy a sacarla y para que poderle hacer el traine allá afuera ella como pueden ver está que quiere morderlo todo parece que le están saliendo ya sus dientecitos quiere estar mordiéndolo todo es una mordedora tan chiquitica con solo seis semanas pero es bien activa súper activa eso sí tienen ellos esta raza de yorki es bien activo le gusta morderlo todos los seis primeros meses ya después ellos son más más pasivos acaríciala te gusta sí tú la quieres mucho sí me gustó sí no ella no raca ¿eh? ella no raca no dale un besito a Vela besito a Vela me amó